Vamos a ver, en el multiverso de los Trolls hay una versión donde unos se hacen llamar los Box Trolls, quienes para los humanos son considerados monstruos, pero un chico trata de cambiarlo todo. Así que ponte cómodo y déjate cuento, los Box Trolls. Esta película comienza con un hombre llamado Hurtado, quien llega a la mansión de Lord Burt, a quien le dice que las extrañas criaturas conocidas como los Box Trolls han llevado un chico del pueblo, además de que mandaron a su padre con San Pedro, lo cual parece que no le parece muy importante a Lord Burt. El cual comenta que los revisará por la mañana. No obstante Hurtado le hace saber que los Trolls también quieren ir contra sus quesos, lo cual le parece más relevante a Lord y se preocupa. Mientras que Hurtado le dice que los detendrá a cambio de ser parte de la sociedad de los Hombreros Blanco, por lo que pronto hacen un trato. Entonces Hurtado empieza a repartir el rumor por el pueblo sobre los Box Trolls, donde todos empiezan a guardar sus cosas, mientras que él se asegura que todos sepan sobre la existencia de las criaturas. Más tarde vemos que los Box Trolls llegan a la ciudad por las alcantarillas, donde empiezan a hacer de las suyas y se llevan todo lo que les agrada, mientras vemos que uno conocido como Pez sabe cómo repara las cosas, lo cual lo hace con sus propias manos. Al mismo tiempo llega Hurtado junto con algunos secuaces, quienes sospechan que los Trolls están cerca, por lo que empiezan a buscarlos y se encuentran con uno, así que lo atrapan mientras mencionan que son malvadas criaturas de la oscuridad. Y entonces Pez y su amigo frágil logran escapar de ellos, por lo que regresan a casa al igual que muchos más. ¡Estuvo cerca! Donde rápidamente Pez empieza a buscar uno de ellos llamado Huevo, al mismo tiempo que notamos que tiene muchos mecanismos en el lugar ya que son buenos constructores. Luego Pez logra encontrar a Huevo, quien en realidad es un humano, donde vemos que lo trata muy bien y lo hace reír mucho. Después se llega la hora de dormir, donde los boxers se apilan con sus cajas y resguardan a Huevo. Por la mañana vemos que ellos comienzan su día, donde Huevo sigue sus pasos y va creciendo junto a ellos. Mientras notamos que en uno de esos días pide su caja, por lo que rápidamente todos se alarman al verlo diferente, pero Pez se lo pone de nuevo y todo sigue normal. Pasan los años Huevo se vuelve parte de ellos y se comporta como ellos, por lo que pronto se da cuenta que los humanos atrapan a los boxers y cree que esto es injusto. Un día por la noche anda a los boxers por la ciudad, mientras una chica llamada Winnie se da cuenta de esto y quiere avisarle a su padre Lord Bert, pero como siempre se está muy ocupado con la junta de los sombreros blancos. Entonces este no le hace caso y la manda que lleve su sombrero a lavar, aunque ella lo arroja con coraje por la ventana, donde pronto reacciona y sabe que debe recuperarlo, por lo que sale afuera pero pronto escucha que alguien está cerca, quien no es otro que el mismísimo Huevo, así que se dirige a él llamándolo como el Chico, lo cual le parece extraño a Huevo mientras que los trozos lo llevan, ya que los están siguiendo los malvados. En ese momento llega Hurtado, quien acompaña a Winnie a casa donde le entrega el sombrero a Lord Bert, y le recuerda que aún están en trato y cuando atrapa a todos los boxers será parte de ellos. Por otro lado vemos que Huevo y los demás boxers tratan de escapar, donde para su mala suerte Huevo pierde a su amigo Pex en manos de los humanos, mientras que Frágil le hace saber que ya no hay nada que hacer, así que se van a casa donde Huevo extraña mucho a su amigo, y ni Frágil puede hacerlo levantar su ánimo. Entonces Huevo quiere hacer algo por lo que se disfraza de humano, mientras que nota que se parece mucho a ellos, así que va a la superficie donde todo le parece extraño. En ese momento ve a una mujer conocida como Madame Fro, la cual es muy famosa y hace un obra de teatro donde menciona que los boxers son malvados. Debido a ello Huevo se da cuenta que mienten sobre ellos, ya que mencionan que incluso se almuerzan a los humanos. Luego el chico ve a Winnie, así que la sigue y le hace saber que la vio anoche, por lo que ella cree que logró escapar de los boxers. No obstante Huevo solo le pregunta sobre el lugar donde llevan a los boxers, así que se dirige allá mientras que Winnie lo sigue, ya que cree que se comporta muy extraño. Mientras tanto vemos que Hurtado sus secuaces usan unos sombreros blancos falsos, así que empiezan a comer un poco de queso, donde los secuaces como ya sabían notan que sigue siendo alérgico al queso. Al mismo tiempo notamos que Huevo se infiltra en el lugar, donde se aprovecha que están distraídos y se acerca a la jaula de pez, así que los saca y tratan de escapar, mientras que los secuaces logran tranquilizar Hurtado con algunas sandijuelas. No obstante en ese momento se dan cuenta que el boxers ya no está, ya que a este lo creen echar con los demás, por lo que Huevo se da cuenta que todos están bien, mientras Hurtado le hace cuenta que están ahí y los quiere atrapar, además de que notamos que reconoce a Huevo, al cual llama como el bebé Trubon. En ese momento llega Winnie, la cual escuchó todo por lo que quiere avisarle a su padre de que la han encontrado, pero Hurtado y su secuaces la atrapan para que no diga nada, aunque Huevo logra salvarla así que escapan. Entonces Hurtado cree que si Lord Verde se entera de la existencia de Huevo, su trato se cancelará. Por otro lado los chicos llegan a la cualidad de los box trolls, donde Winnie cree que irán contra ella, pero pronto Huevo le aclara que ellos son buenos, luego ella le muestra que él no es un box trolls, mientras que Pez le confirma esto, el cual le confiesa la historia de lo sucedido, ya que el padre de Huevo se dio cuenta de que los box trolls eran constructores como él, así que pronto se hicieron buenos amigos. ¡Oh, qué bonito! No obstante, lo malo es que Hurtado quería que su padre le construyera algo para atrapar a los box trolls, por lo que el padre se negó, así que para salvar a Huevo lo entregó a los box trolls, mientras que a él lo mandaron con San Pedro. Luego quiere hacerle saber al padre de Winnie la verdad, por lo que ella arregla Huevo y pronto suben a la superficie, donde llega en una fiesta de su padre y él trata de comportarse como se lo indicaron, pero parece que no es muy bueno en ello. En ese momento Lord Verde aparece y les presenta todo su gran queso, mientras que Madame Brow se lleva Huevo, así que el chico se da cuenta que en realidad ella es Hurtado, aunque por suerte lo greba y lo trata de llegar con el padre de Winnie para así decirle la verdad, pero lo malo es que lo único que ocasiona es que el queso se vaya rodando, así que éste termina en el agua. En ese momento Huevo les confiesa la verdad a todos, donde menciona que los box trolls no son malvados, ya que él mismo es el bebé True Bunny y está bien. Sin embargo, lo malo es que Lord Verde le importa más su queso y no lo escuchó, así que mejor lo corre de su casa, por lo que Huevo se despide de Winnie. Más tarde Huevo se da cuenta que ha llegado a Hurtado de sus secuestres a la guarida, por lo que trata de salvar a su amigo Pez y a los demás, pero pronto se da cuenta que no puede lograr mucho, así que pronto los atrapan a todos, donde Pez por primera vez quiere defender a Huevo, pero lo dejan dormido y se los llevan a todos. Pasa un rato, Huevo despierta y se da cuenta que lo tienen atrapado en una jaula, donde nota que está otro prisionero a su lado, donde Hurtado le confiesa que él es su padre, el cual le dice que puede defender a los box trolls para que se defiendan. Al mismo tiempo Hurtado está por aplastar a los box trolls, mientras que Huevo trata de convencerlos de cambiar y que dejen de cultas en sus cajas, pero parece que no logra a nadie y los aplastan a todos. Al mismo tiempo Hurtado comenta que solo le falta uno. Luego Hurtado sale al pueblo a decirles a todos que ya ha terminado con todos los box trolls, pero que deja el último para que todos vieran como lo mandan más allá, mientras que Winnie se da cuenta que en realidad se trata de Huevo. Además Hurtado quiere el sombrero de Lord Bear, el cual nota que el pueblo está de su lado por lo que empieza a dárselo, mientras que Winnie trata de convencer a sus secuaces que lo que hacen está mal, así que dos de ellos se detienen pero otro quiere continuar. Al mismo tiempo llegan los box trolls, quienes rápidamente salvan a Huevo, por lo que Lord Bear no le entrega el sombrero a Hurtado, mientras se enteran que los trolls fueron convencidos por Huevo antes, así que escaparon justo a tiempo, por lo que Winnie los ayuda a esparcir la verdad por el pueblo, e incluso liberan al padre de Huevo. Entonces todos se dan cuenta que Hurtado siempre les mintió, el cual va contra ellos con su gran máquina, pero los box trolls empiezan a desarmarla, ya que en realidad ellos fueron quienes la armaron. Además entre Winnie los secuaces buenos, empiezan a distraerlo con un sombrero blanco, así que aprovechan una oportunidad y logran vencerlo, mientras Hurtado se ve muy mal por su alergia, aunque lo malo es que toma Winnie y su padre le tiene que entregar su sombrero. Además les pide que tengan una cena con queso, donde le piden que no lo haga ya que se ve muy alterado. También Huevo le dice que no tiene que fingir ser que no es, ya que debe quererse por ser quien es y ser una buena persona. No obstante no les hace caso y termina haciéndolo, así que pronto acaba en pedacitos. Pasa el tiempo vemos que Huevo y los trozos se acoplaron a la sociedad, y viven muy tranquilos junto al padre de Huevo. Fin. Si el video te gustó por favor dejame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas y series animadas. Que tengas un excelente día.